Como las grandes transmisiones de Azucap TV San Jorge, cargadas de alegría, premios y la participación de las madres por medio de las redes sociales y conectadas desde casa, Azucap TV San Jorge homenajeó a las Madres Ocañeras con una tarde especial donde el valor de su entrega y abnegación fue lo destacado. El espacio informativo de la una de la tarde fue escenario para conocer historias de madres que se han destacado por valentía en el camino de la vida, que la muestran como Madres Guerreras. Que Dios me lo bendiga, me le dé vida larga, esto es un regalo muy lindo, vea, que nunca lo ve uno. ¿Necesito la olla? Ay, dígame, sí. Y para la señora Carmen. La licuadora, doña Carmen. Y Gabriel, la licuadora. ¿Para que haga jugo? La señora Primitiva nos invita al sancocho y usted nos invita al juguito. Al juguito. Bueno, muchísimas gracias principalmente a los profesores, a Mario y a todas las niñas de acá por este belleza regalo. Muchísimas gracias. Es gratificante ver la alegría de las mamás, como ellas también disfrutan de todo el contenido que ofrece Azucap TV San Jorge y de cómo están disfrutando este día. Porque de verdad, déjeme decirle que están sintonizando TV San Jorge impresionantemente, tanto por redes sociales como por el Canal 2, así que continuemos con más, Giovanni. Invitados musicales engalanaron la tarde en espacios de Cerenata San Mamá, alegrando cada minuto diseñado por TV San Jorge para el acontecimiento que llenó de amor la tarde del pasado viernes. Por esos días, por venir, por este brindis para ti, me va a engalar la intuición en el alma, mija. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, otra noche como esta doy mi vida. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida. Que nunca, mi amor, te digan adiós un día. Viejita linda, por favor, abran la puerta para que escuchen lo que dice mi canción. Vengo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, tan difíciles de caminarlos. Y no hay cuando la salida, yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñita. Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer. Esa, la que me quiere mucho, la que no se cansa de rezar por mí. Esa, la que se desvela cuando ya es muy tarde y no llego a dormir. Juegos, dinámicas y rifas también hicieron parte de este acontecimiento especial a mamar riqueza de la sociedad y bendición de la vida. Estoy muy contenta, muy feliz con esto, con este regalo. Bueno, vea, felicitaciones también en ese Día de la Madre. También para las madrecitas aquí de todos los animadores de aquí de la televisión que estén con mucha salud, mucha prosperidad y mucha suerte para todos. Culminando la tarde, a su capta de San Jorge, premió la fidelidad de las madres televidentes y entregó una espectacular nevera a una fiel televidente del barrio El Dorado. Yudeima, yudeima, yudeima en una nevera. Hola, contestó. Hola, soy Yudeima, me gusta en la nevera. ¡Hucho! La puerta, que se acaba de ganar usted una fabulosa nevera. A nombre de toda la comunidad organizada de TV San Jorge, felicidades. Gracias Giovanni, muy hermoso programa y gracias por acordarse de nosotras las mamitas. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, a todos los televidentes, y gracias a ustedes por esta hermosa labor y por siempre tenernos presentes a nosotras las madres. Un hermoso detalle hoy en este hermoso día, porque ya que la alcaldía no se acuerde de las madres, ustedes siempre nos tienen presentes. Porque mamá merece lo mejor. A su capta de San Jorge hace felices a las madres ocañeras.